Aplausos 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 Quédeme, por lo que estoy queriendo, siento lo que estoy siguiendo Quédeme, quédeme, fue la vida del pasado, esperando de a mi lado Quédeme, quédeme, por lo que estoy queriendo, es cuando te necesito, todo a mi Quédeme, por lo que creas que es mi destino, todos los ojos marcan el camino Quédeme, quédeme Quédeme, 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 quédeme Quédeme, por lo que estoy queriendo, siempre lo que estoy siguiendo Quédeme, 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 la vida del pasado, esperando de a mi lado Quédeme, 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 tu mundo más bonito, es cuando te necesito, todo a mi Quédeme, 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 quédeme Quédeme, quédeme, quédeme Quédeme, quédeme Quédeme, quédeme, quédeme Quédeme, quédeme, quédeme